Hola amigos, aquí nuevamente sacando un ratito para compartir con ustedes un poquito de música y siguiendo la línea festiva de la época navideña vamos con otro villancico, esta vez un villancico británico el villancico más publicado en los Estados Unidos cuando digo publicado es que es la partitura más vendida de todos los tiempos en términos del siglo XX y eso quiere decir que muchas orquestas lo graban y lo tienen como un clásico y nada, tan pronto lo oigan se darán cuenta de que numerito es vamos a interpretarlo y después hablamos un poquito del mismo que lo disfruten y feliz navidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!